Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando. La dictadura habría depurado al general en retiro Moisés Omar Jales Levens. El exvicepresidente de Ortega se encontraba actuando con intereses personales y no estaba alineado, según fuentes no oficiales citadas por la prensa. El régimen Ortega Murillo habría purgado al exjefe del ejército y exvicepresidente de Nicaragua, el general en retiro Moisés Omar Jales Levens, de acuerdo con lo revelado este miércoles 31 de mayo. Fue apartado de su puesto en la dirección de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, y desde hace meses lo habían dejado sin funciones, informaron a la prensa. Jales Levens estaba persiguiendo intereses personales y no estaba alineado, mencionaron fuentes extraoficiales a este medio. El régimen no quiere ninguna influencia, añadieron. La información también fue difundida en redes sociales por el exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo M. C. Fields, quien describió el suceso como un golpe contundente a los militares que han obtenido beneficios a la sombra del poder y que creían que eran intocables. CONICIT, dirigido por el general en retiro, es una oficina de la vicepresidencia, que corresponde al vicepresidente en funciones. Sin embargo, aunque Jales Levens solo ocupó la vicepresidencia de 2012 a 2017, siguió en ese cargo hasta el día de hoy. Jales Levens también fue jefe del Ejército de Nicaragua de 2005 a 2010. En las elecciones presidenciales de 2011 participó como compañero de fórmula de Daniel Ortega, en las que el dictador logró su primera reelección consecutiva, violando así la prohibición establecida en la Constitución Política de Nicaragua. El medio 100% Noticias afirmó que sus fuentes le informaron que el exvicepresidente se encontraría bajo arresto domiciliario después de sostener una acalorada discusión con Rosario Murillo, la cogobernadora y esposa de Ortega. Según el medio, la discusión se produjo porque Jales Levens estaba llevando a cabo reuniones con personalidades empresariales y miembros de partidos satélites. Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando.